Estamos ya listos, se volvió loco el estudio hace rato, tuiteamos una foto con ellos, no paran de llover las menciones de todos lados del país, los quieren. ¿Cuándo vienen acá? ¿Cuándo vienen allá? ¿Cuándo vienen acá? Aquí están, son mis amigos Banda 21, ¡bienvenido! Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo va, muchachos? Todo bien, acá estamos. Para variar, girando, los últimos tres lugares en los que han estado las últimas tres provincias que visitaron. Sí, la verdad que no paramos, andamos de gira por todas partes y bueno, ahora justo estamos sin dormir, venimos de Córdoba viajando. ¿De dónde vienen ahora? De Río Cuarto, de Río Cuarto, estemos grabando. Ah, están grabando el disco nuevo. Queremos regalar un CD que nosotros, mirá, estamos promocionando acá un artista nuevo. Un amigo que tenemos nosotros y... Pero no es de usted, este lo conozco yo. Sí, no sé por dónde está ahora. Es capitán de compás, mirá el disco que trajeron, el disco de Cris. Es el disco que estamos promocionando nuestro. No es de ustedes, Cris que anó este. Bueno, bueno. Tapame, tapame esta carita, por favor, ahí. Llévalo, 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 llévalo. Bueno, claro, Cristian tiene su pasado cantante. Bueno, vamos a escuchar Banda 21, señores. Arranca, puede venir todo el mundo a bailar. Claro, mira, hashtag. 7, el 7 y 8, Teatro Ituzangoy, vamos a estar Teatro Colonial también. Ahí vamos, yo me quiero castear para ser el cuarto Banda 21. Yo te lo digo, a mí me gustaría. Mira que hay que aguantar no dormir, viajes largos. Sí, pero algún que otro premio debe haber. Hashtag, Banda 21, el combate arranca. Banda 21. ¡Arriba, chicos! Baila, gente de combate, ché. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero ahí, y está en mi ser, amor. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh. De tus deseos, oh. Pero por dentro, entiende que no puedo, y a veces me pierdo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, y cuando menos, menos, pero me enamoro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se detiene el tiempo, me viene el alma, el cuerpo, sonrío. Y cuando me enamoro, y arriba las palmas, 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 ¡ye! Mira. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser tu dueño, por ser tu dueño. Mira. Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, si en tus sueños no sigues dormirá. Es verdadero, ay, no, 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 no es un sueño. A ver, querida. Yo me alejo, que a veces al final no encuentres un momento. ¡Vamos, todos, ya arriba, arriba, arriba! Y cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, y cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma, el cuerpo, sonrío. Y cuando me enamoro, y cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, a veces, me viene el alma, el cuerpo, sonrío. Y cuando me enamoro, y cuando menos, 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 pero me enamoro. Y cuando me enamoro, oh, 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 oh. ¿Aca le gusta la joda a Cintia? Vení a bailar con nosotros. ¡Sí, sí, sí, sí! Vengan los muchachos también, vamos las chicas, vamos todos. ¿Dios se acordaron? Ahí está dos físicos, así que no creo que se canse. ¡Adentro, venga! Señores, banda 21 en combate la pidieron a Cintia. ¿Cintia quiere bailar? ¡Adelante! Habrán pasos que llegó la banda Se viene lo nuevo Habrán pasos que llegó la banda Habrán pasos que llegó la banda Habrán pasos que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la cosa La gente se vuelve loca si ve que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tumba Habrán pasos que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ve que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumba Si ve que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumba Habrán pasos que llegó la banda Habrán pasos que llegó la banda Para que tú la pases bien Habrán pasos que llegó la banda Mira Habrán pasos que llegó la banda Dale, pronto Mira Y todo el mundo Bien, bien, bien arriba A ver, Che, los hinchas de Riverbord de trabajo Los hinchas de voz Vamos Cierre Sí La veintiuno Seguimos Me dicen Me cuentan Que ya no me quieres Que ya me olvidaste Que ya no me amas Que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí Por eso me dejaste Ay, me dicen Me cuentan Que tienes otro amor Que me has olvidado Que solamente piensa en él Que solamente lo quiere a él Y eso que tú dices ¿Quién es? Y eso que tú dices Mira Ni tú misma te lo creen No me vengas con el cuento Sí que ya tú me olvidaste No me vengas con el cuento Sí que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Y que te da mi voz Soy yo ¿A quién tú quieres? Soy yo ¿Quién te da cariño? Soy yo ¿Quién te vuelve loca? Soy yo Aunque andes con él Soy yo Yo sé que tú intentas Soy yo Yo sé que tú trachas Soy yo Aunque tú te mientas Soy yo Aunque te congresas Mami Sí que ya tú me olvidaste No me vengas con el cuento Sí que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Y el grito El grito de las mujeres ¡Vamos, Che! ¡Y la arriba! ¿Otra vez? Sí La gente de Mendoza La gente de Córdoba Y todo el mundo Levante, 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 levante ¡Va! Seguimos fuerte, te ando En combate ¿Y quién te domina? Soy yo I can do a me Soy yo A quién tú quieres Soy yo A quién te vuelve loca Soy yo Aunque andes con él Soy yo A quién te eriza la piel Soy yo A quién te pone nerviosa Soy yo Mujer Soy yo Acá la tira Y esto se pone de bueno A mejor Tú sabes La 21 ¡Duro! ¡Duro! ¡Cuánto 21 de combate, señores! Muchísimas gracias No se vayan, no se vayan Y si vamos a ganar 5.000 pesos Tienen que enviar un ese ¡Favorite!